Hagámoslo rápido. Necesito un número de dos dígitos. Bien. Entre 20 y 40, ponele. Tirale. 37. 37. Bien, voy acá a anotar unos números rápidamente. Acá vas a necesitar mi calculadora o no hace falta? No, acá no hace falta. Voy a solamente anotar unos números rápidos. Les prometo que ya termino. Ahí la, listo. Bueno, creo que ya está. Bueno, ¿ven algo raro acá? Ella dijo 37, no nos conocemos, no estaba arreglado. ¿Ven algo raro? Miren, ayúdenme a sumar. No está el 37, no está el 37, pero vamos a sumar primero la fila. 17 más 1, 18. 18 y 12, 37, 37. 11 y 8, 19, 16, 35 y 2, 37. 5 y 10, 15, 3, 18, 19, 37. 4 y 18, 22 y 6, 28, 9, 37. Son como las columnas. 7 más 2, 9 y 19, 28, 9, 37. 12 y 6, 28 y 3, 31 y 6, 37. 1 y 8, 9, 19, 37. 17 y 11, 28 y 5, 33 y 4, 37. Todas las filas y las columnas. Pero pará, pará, mirá, hay más. Mirá la diagonal. 17 más 8, 25, más 3, 28, más 9, 37. Y la otra diagonal. 4 más 10, 14, más 6, 30, más 6, 37. Pará porque hay más. Mirá las 4 del medio. 8 más 6, 24, más 10, 34, más 3, 37. Las 4 de la punta. 17 más 1, 18, 11, 29, 8, 37. Las 4 de la punta. 12 y 7, 19, 21, 37. Las 4 de acá. 6, 9, 21, 8, 37. Las 4 de acá. 5, 4, 9, 27, 37. Las 4 de acá. 28, 34, 37. Las 4 de acá. 1, 12, 13, 21, 37. Están por todos lados. Están con estas. No, 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 no. 1, 5, 16, 17, 17, 17. Están con estas. 1, 12, 13, 17. No, 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 no. Te presto mi sudoku. 1, 12, 37. 7, mirá. Las 4, las 4 puntas. Genio, genio. Las 4 puntas, mirá. 17 más 7, 24. El genio no tiene nada esto. El genio sos vos. Tomá la túnica, loco. Para terminar la tabla. Las últimas. Estas con estas. 12 más 2, 14, más 5, 19, más 18, 37. Y estas con estas. 11 más 1, 12, 16, 28, 19, 30, 30. ¡Ay, 37 cartulinas! Fuerte el aplauso. ¡Por favor! No, sos un maestro. Bueno, muchas gracias. Me tengo que ir al cáncer. ¿Te quedás a hacer uno más? ¿Tenemos algo para hacer el cuecorte? Dale un agua. ¡Perfecto!